Cámaras de seguridad captaron un atentado con uso de bombas incendiarias contra un restaurante de comida italiana ubicado en el norte de Guayaquil. Meses atrás, el dueño del local fue secuestrado durante varios días y finalmente liberado por sus captores. El atentado fue protagonizado por cuatro sujetos en dos motocicletas, quienes lanzaron tres bombas Molotov en los exteriores de un restaurante de comida italiana ubicado en un centro comercial en La Garzota, norte de Guayaquil. El hecho ocurrió a las 23 horas con 30 minutos del miércoles, cuando el establecimiento estaba cerrado. Su propietario, Benny Colónico, menciona que el ataque no fue dirigido hacia él, sino contra el centro comercial. Está ubicado el comedor. Distorsión, nada, nada, nada. El ciudadano de nacionalidad italiana fue secuestrado el pasado 23 de junio, mientras permanecía en el local de comidas. Seis días después fue liberado en vía a la costa. Él asegura que el racto no guarda relación con el atentado. El centro principal detenieron tres personas armadas y fue como una venganza contra el cardocentro. ¿De repente no tiene temor usted de denunciar? No, 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 yo no, porque yo no recibía amenaza, nada, 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 absolutamente. Mi caso se acabó, me secuestran, yo pagué, de nada refiriendo conmigo. Finalmente manifestó que el comedor continuará abriendo sus puertas y que redoblará la seguridad, informó Jorge Salazar.